El final no ha podido ser, siguen sin sumar. Sí, lamentablemente creo que hemos hecho un partido serio en defensa, sobre todo. Tenemos que ganar confianza después del parón. Tenemos que reencontrarnos, sobre todo, con esa tesitura de estar bien situado tácticamente ante un rival que sabíamos de la calidad que atesora, sobre todo en la finalización de jugadas, en las últimas líneas. Tiene jugadores muy desequilibrantes, con muchísima calidad, con unos movimientos muy entrenados y que muchas veces son incluso muy parecidos a la forma de jugar del Barcelona. Los delanteros salen a recibir y de repente te sorprenden a la espalda con sus interiores y sus mediocentros. Creo que hemos estado bien en ese sentido. Quizás también hemos tenido esa pizca de suerte en el primer tiempo de poder esas jugadas de peligro suyas que no fueran a más. Y luego intentar, en las ocasiones que hemos tenido arriba, empujar, presionar, sabiendo que ellos intentaban sacar el balón jugado. Y esas cuatro o cinco ocasiones que normalmente sueles tener en un partido, pues intentar aprovecharlas. Creo que lamentablemente no ha podido ser así y nos vamos con otra derrota. Picho, has salvado algunas ocasiones de gol, pero has encajado finalmente uno, un gol que ha parecido un tanto accidentado. ¿Tú cómo lo has visto desde la portería? Siendo sincero contigo, no soy capaz de verlo porque estoy de espalda. Estoy intentando parar la pelota cuando me veo superado por ella y entiendo que hay un jugador al límite, pero evidentemente es muy difícil de visualizarla cuando estás en juego, más si cabe también en línea. No sé, hay que verla con el famoso, ese ojo de la halcón. Y por último, ¿la situación del Sporting en la clasificación sigue complicada? ¿Cómo se revierte? Pues con un resultado positivo. Esperemos que la jornada que viene intentemos en nuestro feudo conseguir los tres puntos, sobre todo para que el equipo vea que su trabajo está valorado en puntos, porque muchas veces lo das todo, crees que te mereces algo más y no te vas con lo que realmente importa, que son con los puntos. Gracias Pichu. Muchas gracias.